Déjenme ir a Medellín, ¿qué está pasando en el Consejo de la Ciudad, Juan Guillermo? Gordito, están buscando una segunda oportunidad, Gustavo, para poder ir entonces a vender, a generar las acciones de Tigón, el concejal. No, papi, lo que tú quieras. Aquí está tu gordito, pana. Lapses con el rena nuestro. Salió tierno. Ahora, he bajado 10 kilos y lo voy a reportar al servicio informativo, Alfonso. A mí me respeta. Eso salió tierno. Mándeme ya los datos de este señor y las hemos despedido como la de Arney. A ver, gordito, papi, cuéntanos.